Creo que cuando la gente oye el nombre de Al Capone, la primera cosa que viene a mente es tommy guns, los cuerpos caen, el sangre se cae de los cuerpos. Al Capone, Icon. Al Capone fue más poderoso que la ley. Él estaba en la cover de Time Magazine como Man of the Year. Al Capone, Icon. En exclusiva. Jueves 28, on DirecTV. El Capone es un gran H lemon de О kosten